Muy buenos días, hoy viernes 22 de marzo, iniciamos la sesión de la Comisión Edilicia de Deportes número 33. Le pido a mi compañera, a mi compañera la regidora Susana Jaime, que me apoye con el registro de asistencia. Con gusto, Presidenta. Ciudadana, Juliana Arlén, María Talvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Justifico. Rebica Berenice Franco González. Presente. Somos seis de siete, por lo tanto tenemos corum para celebrar esta sesión. Existiendo corum, siendo las once con cincuenta y dos, damos por abierta esta Comisión Edilicia de Deportes número 33. Le pido por favor, regidora Susana, me apoye con el orden del día. Claro que sí, con permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio ciento cuarenta y uno diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autorice un balde de gasolina por la cantidad de diez punto cinco litros para trasladar al promotor y a cuatro atletas a la ciudad de Guadalajara a participar en la estatal de universidades, realizada el pasado miércoles veinte de marzo del veinte veinticuatro, en vehículo externo Centro Modelo dos mil diez. Punto número cinco, mediante oficio ciento cuarenta y dos diagonal dos mil veinticuatro, suscrito para el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autorice un balde de gasolina por la cantidad de veinticuatro punto cinco litros para trasladar a los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en el torneo de sexta y séptima división a la ciudad de Tlajomulco contra Atlas Ruso, realizado el pasado jueves veintiuno de marzo del dos mil veinticuatro, en el vehículo externo Urban Modelo dos mil nueve. Punto número cinco, puntos varios, punto sexto, clausura. Muchas gracias. Esta es la propuesta del orden del día. Si están a favor de aprobarla, les pido lo manifiesten levantando su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Como ya fue leído con anterioridad, se solicita la autorización de un balde de gasolina de diez puntos cinco litros en los términos presentados. Muchas gracias. Este fue para el día miércoles veinte de marzo. El lugar donde viajaron fue Guadalajara. El vehículo es un Centra dos mil diez, que da rendimiento por litro de catorce kilómetros. Fueron ciento cuarenta y cinco kilómetros, lo cual nos da una cantidad solicitada de diez puntos cinco litros. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número cuatro. El cuatro es relativo a autorizar un balde de gasolina por la cantidad de veinticuatro puntos cinco litros en los términos ya propuestos. Muchas gracias. Este es en el mismo sentido que hemos venido apoyando a los deportistas con la gasolina. Este fue Atlajomulco. Fue una urban modelo dos mil nueve. El rendimiento por litro es menor, es de siete litros. Fueron ciento setenta kilómetros, por lo cual se piden veinticuatro puntos cinco litros. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Punto número cinco, puntos varios. Nada más les hago extensiva de algunos deportistas, como fueron los del Vox, el agradecimiento, y los de la séptima y las selecciones. El agradecimiento a todos ustedes, regidores, por darle continuidad, aunque de momento no tenemos parque vehicular que sea suficiente. Ellos agradecen mucho las gasolinas, de verdad. Pues ese es el granito de arena que dejamos y les extiendo el agradecimiento por parte de los deportistas. Es cuanto. Continuamos al punto número seis. Punto número seis, clausura. Siendo las once de la mañana, con cincuenta y seis minutos de este viernes, veintidós de marzo, damos por clausurada la sesión número treinta y tres de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias y buen día.